¿Por qué queda canción? Quiero decírtelo Nadie te espera más que yo Los días pasan en tu voz Para danzar por los mares Y cruzar los sentidos Encontrarme con vos Para dejar de pensar En tus flores nada Nada juntos amor Porque tengo ilusión Quiero contártelo Nadie te espera más que yo Porque yo creo en el amor Para danzar por los mares Y cruzar los sentidos Encontrarme con vos Para dejar de pensar En tus flores nadar Nadar juntos los dos Quiero verte llegar A mis brazos de hotel Como nubes subir Como nubes volar Por que quedaste en la pared Solo hay luces que te ciegan Ya quédate el beso aquel que es la noche de tus sombras Deja que llegue el beso aquel que te desprenda de vos mismo Y es porque queda tan sencillo que voy a saltar al vacío Porque tengo ilusión, quiero contártelo Nadie te espera más que yo, porque yo creo en el amor Para danzar por los mares y cruzar los sentidos Encontrarme con vos, para dejar de pensar En tus flores nadar, nadar juntos los dos Quiero verte llegar a mis brazos de hotel Como nubes unir, como nubes volar Muchísimas gracias